El grupo parlamentario de Morena en el Congreso local quedará disuelto debido a que el diputado Benito Ramírez Rosas dejó sin efecto el convenio por el que se conformaba la bancada en conjunto con su compañera Elisa Catarina Villalobos Hernández. Mediante un oficio, el legislador informó de su decisión para disolver el grupo parlamentario presidente Benito Juárez. Esto Se conoció en la sesión de la Diputación Permanente cuando se dio lectura al informe de correspondencia. De esta manera expresó su decisión de separarse del grupo parlamentario, al tiempo que solicitó se le declare como diputado independiente para conformar la fracción parlamentaria general Venustiano Carranza. El oficio fue turnado a la Junta de Gobierno donde se dictaminará para luego someterse a la decisión del Pleno del Poder Legislativo. Con imágenes de Gerardo López informó para RCG, Ana Ponce.